Ah, lo del carapalo, mi amigo Fali Verdugo, ah y la música la hace Pacoli, que ayer dio un festival de punteo por cierto Como siempre, que bonito, que bonito, y ahora he visto que no hay papeleta, a ver mejor un punteo, yo pensaba votarlo y he visto que ya no lo han quitado, que pena Bueno, otra cosa que se pierde, el voto de los mejores Pues señores, ahí están ya, sobre el escenario, vamos a ver esta xericota No aguanto más conmigo, que no aguanto más conmigo, que estoy llamando yo a la Telenani esta ¿Telenani? Sí, dígame Mira hijo, estoy desesperado con los tres locos, esto que tengo aquí en casa, o en el parque, o que sea, porque es que no los aguanto Anda ve a esa mujer tan buena que la sala de la tele que ha dientro a los niños, ¿cómo se llama? ¿La supernani esa? ¡Ay, mi puta de baja, hijo! ¿Mi puta de baja? ¿Pero te iba aquí a la super? No, no, casi, 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 que adelante a por el super, si crees ¿Y tú crees que es buena? ¡Ay, mi puta! ¡O mándamela corriendo! ¡Por quinta no! ¡Va para allá volando! ¡No! ¡El cambio! Pedro, no, no, yo no, es supercobo ¡¡No, no, no, es él la, papá! ¡Rorriño! ¿Qué? ¡Ưaco最orriño! ¡Cualquier Nous up Mutterando! ¡Va para allá! ¡Va para allá! ¡B distribuyente! ¡O mándamela! ¡Ve a mí! ¡Ele! ¡Qué, que te abisos ahí has dicho! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Oye, qué forillo más bonito, ¿eh? El decorado. Y esto, al hilo de antes, dijiste las cosas que se consiguieron. Me acuerdo el año que dijimos que no podían estar ahí las emisoras. Si no lo hubiéramos quitado, si hicimos decorado, no lo hubiéramos apreciado y no lo hubiéramos disfrutado. No lo hubiéramos salido nunca, claro que sí. Mary Poppins no ha salido mucho, ¿no?, en Carnaval de Cádiz, ¿no? No, bueno, en un coro también la vi yo. Bueno, este año ya llevamos dos. Y el otro día... Sí, porque tuvo el otro día una aparición estelar. En este caso están aludiendo, bueno, pues a ese programa de la Super Nami que enseña a educar a los hijos, ¿no? Y ha visto el balcón de Buses de Palomos con su palma del domingo de ramos puesta. Seca, ya seca, típica. Muy simpático, Forillo y escenografía de Artifex, según nos comentaban en una nota. Y muy bueno el tipo, muy simpático, muy chirigotero. Fali Verdugo, Francisco Sánchez Payán, autores de la música, Pacoli. Y en la letra, Carapalo y Juan Manuel Pérez Rodríguez, chirigota de Cádiz. Carapalo suele hacer buenos pasos, crítico, valiente, agresivo. Pues vamos a ver si va al comentario. Te falé. Te falé. Ahí está. La historia que cuento causa confusión, pues parecen hombres pero no lo son. Comienza la historia, presten atención. Los niños son mi pasión. Lo llevo en el corazón. Educar es para mí una forma de vivir. Esta es mi vocación. La vida me dan a mí. Y a veces pienso que sí, que no les enseño yo. Ellos me enseñan a mí. Pero no puedo entender que haya personas que abusen de su inocencia. Intentando seducir a criaturas por ahí. Yo solo siento impotencia. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Ay, no lo entiendo. Y son cobardes que delante de unos jueces, lloran y se compadecen, navegando enfermedad. Como se le puede mirar la cara a un niño sin pieza, aprovechándose con toda impunidad. Y no hay más cosa en este mundo que le va a felicitar. Y más ternura y más cariño que la sonrisa de un niño. Que la sonrisa de un niño. Y más cariño que la sonrisa de un niño. Y una introducción con el chinchiviní de Mary Poppen. Eso es. No me parece a mí. Antes de terminar el paso doble, tiene un aporte musical. Parte y aporte musical de todos los autores. Porque se nota muchísimo la mano de Pacoli ahí. Y como decíamos, el carapalo siempre se ha caracterizado por ser una persona. El carapalo siempre busca su recorte y el bombazo. Eso lo busca el carapalo siempre. Y el doble final. El doble final que se pone de moda. Fali en la esquina aquí de las ninfas. Que le han hecho un piropito a la trasera. Y los niños del parque con su paraguas. Los tenemos también ahí en el decorado. A ver señores, que va a poner el segundo. Si les dejan. La supernonin, Chirigota de Cádiz. La historia que cuento viene a reflejar. La muerte anunciada de un bello lugar. Comienza la historia. Verán que es verdad. La historia. La historia que cuento viene a la vida. La historia que cuento viene a la vida. Venga niño, vícteme. Que vamos a pasarlo bien. Nos iremos a disfrutar. Este día primaveral. Por el parque Genome. Paseando por los tres. Me di cuenta y me paré. No me lo quise creer. Que es lo que han hecho con él. Te tienen abandonado, han dejado que la hierba crezca en tus extrañas Con lo que llegaste a hacer, si tuviste que encander a los más grandes de España Teatro de Cádiz, ay de mi Cádiz Te atropenan porque te tienen olvidado, que no se ha regalado el verano a esta ciudad Si bajo de tu peso negro y estrellado está la voz de la jurado Y lo mejor del Canadá, entre tus tablas todavía se recuerdan Esos sones lina y hueca con acento universal Hoy a los niños me marché y con tristeza los besé Cuando aprenderemos lo nuestro a defender En el pecho de la alcaldía nunca se olvide de Mi madre comenzó en su día, antes de atropar, Lucía En el pecho de la Lucía Y ensayaban a llevar, ensayaron muchísimas veces Yo ensayé allí, yo ensayé ahí con requiebro ¿Tú has ensayado ahí también? Yo ensayé con requiebro Con requiebro, claro Eso es, ahora sería bueno recordarle a todos los gaditanos Muchos de ellos lo sabrán evidentemente Y la historia si no lo recuerda que hace 200 años en Cádiz había más de 12 o 14 teatros Y ahora mismo solo tenemos uno en esta ciudad Y una central lechera Y un teatro como el de José María Pemán Exactamente Que ya nos está pidiendo a grito, por favor Que se le dé Que se le abran las puertas Ya lleva tres añitos cerrados Y además nadie sabe qué va a pasar con ese teatro Supuestamente como está en la obra Santa Bárbara Pero vamos, que el teatro está por delante Hablaban de tirarlo, hacerlo al revés Poner el escenario en otro lado Pero... ¿Un teatro cara al mar? ¿O de las paldas al mar? Al final hará y bueno Y se convertirá en realidad el paso doble de Paco Alba Que decía que en el parque tiene la vista del mar Paco Alba era premonitorio Sí, sí, sí En el parque tiene la vista del mar O sea que... Y además de los pajeros, hace 50 años 50 años, exactamente Ahí está Cumple Si lees la voz de Katy Cuando hay manifestaciones Dicen que hay 500 Si lo ves en el diario O lo lees en el VivaCat 7300 Yo creo que para contarlo Primero miran todos los cargos Luego le suman los ricos que llevan Y el sin rojo Después le cuentan las piernas Y le retan todos los cojos Por eso los sindicatos Me dicen que más 100.000 Y luego los del gobierno Me dicen que quisen ir El contador que los cuenta Seguramente se ganará la vida contando Será que él hizo la cuenta Al ayuntamiento de San Fernando Cuando me arreglo Y me pongo guapa Con mis leyes y mi taconazo Todos los muchachos se vuelven locos Cuando me ven Me dicen No, ni Queremos un niño tuyo Uno Por mí te puede Quedar con los tres Han dado recientemente El premio Onda de la tele Y vaya desastre Ha sido galardonado El periodista de Telecinco Jorge Javier Vázquez Por la tarde su programa Su compañero lo celebraron Y todos juntos allí brindaron Por su talento Carmel y Telen Esteban Se lo comían a besos En la hora de la tarde Su programa ha arrasado Y todas las demás cadenas La cara se han arañado El premio fue concedido Por dar cabida A varios conceptos y contenidos Pero si es por la cabida Le cabe el onda Una Suzuki Cuando me arreglo Y me pongo guapa Con mis leyes y mi taconazo Todos los muchachos Se vuelven locos Cuando me ven Me dicen Noni Queremos un niño tuyo Uno Por mí te puede Quedar con los tres Que simpático Y además terminan Con el pito Que me encanta Que una agrupación Termine con el pito Que bueno Sobre todo el segundo Me quedo yo Las agrupaciones regulares Que nos reíamos Tocaban el pito Al final Que va a cantar Otro Y amenazan Y es bueno Que simpático El del premio onda De Javier Vázquez Antonio una pregunta Que te quería hacer Este año se ha conmemorado Los 50 años De la comparsa Los pajeros Y yo sé que tú eres Un ratón de biblioteca El año que viene Que se cumple ¿Se cumple algo? ¿Se cumple algo? ¿Se cumple algo? Claro Se inventa algo Rápido Tiene el tiempo Tiene el tiempo de poputí Para pensarlo Los pajeros 50 años O 51 canabales Depende de cómo se mire Claro Es verdad Porque no fue el año pasado Ojo El próximo día seguro Que ya me entra La pena es que nadie Se ha acordado Que hemos cumplido 100 años de teatro fallado Oye que si nos hemos acordado Bueno me refiero De repertorio De dedicar algo De hacer una conmemoración Un algo De los 100 años Del teatro ¿Vale? Bueno pues vamos a buscar Los archivos A ver que podemos celebrar El año que viene Sí, sí, sí Claro Yo lo he visto Lo voy a buscar Sí Seguro Hombre claro Ten cuidado Yo soy el enfermo Yo soy el que va ganando En lo del pasapalabra Estoy el primero Es verdad Que estás primero Es verdad Sí, sí, enfermo Está primero Era un picado Del canal Sabemos que pasó En el 61 Venga Nos lo cuentas Algo un premio raro Algo Te pegamos un toquecito Por teléfono Y nos lo cuentas Ya lo diremos por aquí Pues claro Oburrido Si tus niños son tancafre Que se suben a la mesa Que hasta tiene Es que tomarte un termaril Pa' la cabeza A los niños no se nunca Nunca con la mano dura Pero si no te hacen caso Con dos copitos se cura Se acabó Aquí está la super noni para usted Que a los niños Te los va a gustar muy bien Y si no hacen la tarea Yo les tiro de la orea Que ya va bien Pero si te sale una niña muy floa Que la llama y se hace hasta la coa Como a mí no me haga caso Le di un pellico de moa No duele nada Y si parte el pantalón Por la rodilla Yo les hago el estirón De la patilla Y después de dos semanas Ya verás Ya verás Los niños son nosotros Los zapatos, calcetines, camisetas, pantalón Yo los he visto para el colegio Pero qué malos que son Les preparo la maleta Y cuando miro para atrás Ya se han quitado la ropa Y otra vez vuelto a empezar Los zapatos, calcetines, camisetas en guatá Yo los llevo a la cocina Que quieren desayunar No se toman la tostada Ni tampoco el polacao Y los y los putas, niños, otra vez se han desnudao Dos zapatos, calcetines y una gota colorado Venga que llegamos tarde Y un cabello pa' ganchar Ganchar que están abusando Pa' que vayan abrigao Yo, yo que estamos en agosto Y el colegio está cerrado Este bolso tiene magia Se lo voy a demostrar Cuando yo voy a la plaza No llevo el carro a minar Cinco kilos papas ¡Al bolso! Dos o tres sandías ¡Al bolso! Siete kilos de pollo ¡Al bolso! Una cacería ¡Al bolso! Un loco a todos los tamaños Del tamaño Y un atún que es el lindo Cortadita al trozo Y a decir que de cojones Me coge contigo el bolso Y salí con mi novio Porque tuve el día libre Porque tuve el día libre Y ayer salí con mi novio Dejarte de Cuba libre Mi novio nada más que uno Que se pone mujer tible Me dijo vamos a comer Luego te llevo a mi piso Vamos a pasar lo divino Y el pedazo de cabrón Se llevó a los tres sobrinos Noni Que yo me mito solo Oh, 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 oh Noni Solo Si tiene treinta y cuatro años Picha Entré yo en el cuarto baño Y sentí un burtón extraño Que empujaba desde atrás El señorito Empezó a cogerme el culo Yo le dije quieto chulo Pero él me iba a insistir ¡Ay! El señorito Del tirón Me di la vuelta Para ver qué es lo que era La verdad me sorprendió Cuando yo miré pa' abajo Y vi la pedazo rima Que tenía ese gaseón Yo le dije Tiene treinta y dos ¡Hasta con el señorito! Volando voy Yo voy volando Y lo que veo Lo voy contando Si pasa por la avenida En noche buena Si pasa por la avenida En noche buena Tiene un alumbrao Que basta pena Tiene un alumbrao Que basta pena Volando 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 Yo voy volando Y lo que veo Lo voy contando Ahora tenemos un mercado Que es un portento La montrío La alcaldesa Que hay que estar contento Pero cuando llueve También llueva dentro Pero cuando llueve También llueva dentro Volando 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 Yo voy volando Y lo que veo Con el ayuntamiento de Cádiz Pa' aquí Era sed de un día En la playa Que lo lleve pa' jugar Se me perdió El más pequeño Pa' del altavoz Me fui yo Y esto dijo el gaseón Que roja a la inversora Que encuentre Alba de Dios Para los ojos tan Bañados colorados Y manos de cojones Y alguien que lo encuentra Que plante Que se hagan tontos Aunque trabajo me gusta Yo te voy a ser sincera Estoy un poquito hartado De trabajar de niñera Con todas las casas del vino Que trajo la callavera Te doy estudiando a los niños Todo lo que hacen a diario Prueba mi psicología Que te irás extraordinario Si quieres que te hagan caso Hay que decirle lo contrario El bolso ya no hace magia El bolso ya nada sale Y no tomo del marín Que su efecto no me vale Pero lo bueno que tengo Es que libro el carnaval Pero lo bueno que tengo Es que libro el carnaval Que ya me voy para la calle Yo me voy de ligoteo Vente con la super noni Que vamos de callondeo Que no Vamos a pasarlo de muerte Y que se mueran los feos Vente con la super noni Que vamos de callondeo Que ya me voy para la calle Yo me voy de ligoteo Vente con la super noni Que vamos de callondeo Vamos a pasarlo de muerte Y que se mueran los feos Vente con la super noni Que vamos de callondeo Vente con la super noni Vente con la super noni